Esta canción fue escrita precisamente para aquí, para mi pueblo, de Tatahuicapa. En aquel entonces fue como una tarea de la prepa que me encargaron. Pues yo hice la canción, nunca tuve planeado sacarla como tal, pero pues entre mi papá y otras personas me animaron, pues salió lo que es esta canción llamada Mi Tierra. Antes de que llegara la primera iglesia, existe una deidad venerada por ancestros. Allá por el año de 1850 se hallaba una estatua en la cima de un cerro. Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año. Colmados con numerosos ríos y lagos, existe uno de ellos mucho más utilizado. Yuribia provee agua a nuestra comunidad desde 1986. Proveemos a ciudades, a medios rurales, de este privilegio del que podemos gozar. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín, se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín, se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Nuestro territorio pertenece a Mecayapan. Hasta que personas valientes tomaron la acción. Y en el 97, por fin Tatahuicapan. Es municipio libre del estado y la nación. Pasamos por un proceso de reconstrucción. Poco a poco más actividades comerciales. Nuestro primer presidente. Instituciones públicas. Y claro, mayor número de habitantes. Ahora vivimos mucho más urbanizados. Con ese permanente sentimiento de hermanos. Los unos a otros siempre nos apoyamos. Y si algo nos amenaza, entonces todos luchamos. Nuestra lengua sigue viva sin perderse. Nuestras costumbres se siguen heredando. El respeto abunda en nuestra gente. Nuestra sangre Olmeca nos hace levantarnos. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Soy llenos latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín. Soy llenos latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Esta canción se llama Obsidiana. La compuse principalmente teniendo un poco más presente este juego. Que se hace con las palabras. Lo bello que es conjuntarla. Sin olvidar también parte de lo que soy. Hablando principalmente de esta fe, esta creencia. En lo que son las fuerzas naturales, las eidades. Y se llama Obsidiana. Dice así. Luzes y deidades, estrellas de paso. El ocaso nos cubre. Voy despacio. Acostumbrado al desvelo y al cansancio. Sufrí por la recompensa, el precio del novato. Voy a subir al lomo del caballo de la historia. El honor de insignia, mi medalla es la gloria. Luzes y deidades, bailando solos en la oscuridad. Estrellas de paso arrastran recuerdos de años atrás. El ocaso nos cubre y solo un beso nos puede salvar. Voy despacio siguiendo las huellas que no pudiste borrar. Domino mi inconsciente, afino mi mente. Perdido entre el zumbido de la gente. Dormido aunque el ruido me moleste. Dibujando caminos que me guíen a la fuente. Vacilo el brillo del colmillo de la bestia. Destellos tibios rendidos ante la cuesta. Sentido ser un pillo con un grillo en los problemas. Miro mi platillo, no el de una mano ajena. Ofrezco un beso, sabor a verso, terzo y necio. Buenos comienzos se hacen de silencios tensos. ¿Quién soy? Otros hicieron el lujo del desprecio. El fruto del sexo entre la magia y el tiempo. Luces y deidades bailando solas en la oscuridad. Estrellas de paso arrastran recuerdos de años atrás. El ocaso nos cubre y solo un beso nos puede salvar. Voy despacio siguiendo las huellas que no pudiste borrar. Va a sentir que pensar, vivir es progresar. Despertar sin dormir, hay que saber dejar ir. Existir no es estar, morir para resucitar. Revelar puede herir y callar puede matar. Burgo en mi abrupto, mundo interno. Mundo el burgo para placer del obrero. Punto, punto, bajo un cúmulo de sueños. Ajusto el rumbo según lo que siento. Sin ficción en mi visión, pasión por la adicción. Perfección con convicción, vicio y obsesión. Corazones y pasiones, tentaciones en vagones. Razones en mis visiones, a falta de direcciones. Luces y deidades bailando solas en la oscuridad. Estrellas de paso arrastran recuerdos de años atrás. El ocaso nos cubre y solo un beso nos puede salvar. Voy despacio siguiendo las huellas que no pudiste borrar. ¡Suscríbete al canal! Mati no Tata, Guantia huacteco, no yo límis me mata. La luz y una vela revela las puertas. A las voluntades formadas de piedras hasta la oscuridad. Tema mi flecha, mi mano apunta hacia las estrellas. Bajo mi piel sangre de guerrero. El rugir de la beca en mi pecho. La marca de aquel con destino incierto. Sin mapa que llere mi barco buen puerto. El dueño del viento del sur, heredero del trono de luz Bañado con esta virtud, de la cuna hasta la taúd Desde la cumbre de una montaña, mi fe alimenta mis ganas Ese gribe jucos me hice mis alas, serpiente de escamas doradas El fuego antiguo se dio su mirada, nacido entre el barro maíz y obsidiana al jaguar Llama, cumplo si reclama, conocimiento ancestral, sentimiento natural Remete a la humanidad, maestro en revelar, cubierto de tempestad centro Ceremonia al cuento sin acabar, en el templo principal Quienes rinden culto a la lluvia, verán la luz del sol Quienes rinden culto a la lluvia, verán la luz del sol Soy el chaneque que viste en el río, el hechicero que asusta a los niños El ciervo asustado que escapa herido, el manantial que lo mantiene vivo Soy la flecha que simba en la noche, la sombra alta que causa temores El verso en agua que cura dolores, la oscuridad y también los colores Soy quien otorga y quema cosechas, el rayo que parte las brisas viajeras Las nubes que arrastran tormentas, el tronco más alto de esta arbolera Soy el sanate que grazna la luna, la tierra que crece entre las dunas El alma y la carne de cada criatura Soy el hijo de la lluvia Soy el hijo de la lluvia Soy el hijo de la lluvia